Hola compas, ¿cómo están? Desde hechos insólitos hasta prodigiosas habilidades, en este día te traigo momentos increíbles captados por las cámaras de seguridad. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Un chico que tiene la capacidad de saltar la cuerda tan rápido que se vuelve casi imposible verla, y lógicamente tiene el récord mundial en esto. ¡Comenzamos! Esas habilidades tan fabulosas que encanta evidenciar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! Cuando vas a un concierto esperas ver de todo, pero apuesto que nunca algo así. Un menino que va por su propia comida al súper. Este show de drones deja claro por qué los asiáticos están en otro nivel. ¡Suscríbete! 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 Dependiendo del lugar, el viento puede vacilarte o incluso en algunas partes, llegar a tumbarte. Un tiro digno de profesionales. Un tiro digno de profesionales. Un espectáculo de danza artística tan suplime, que es capaz de cautivar al auditorio. Un tiro digno de profesionales. Un tiro digno de profesionales. En contra de todas las probabilidades, esta corredora se regresa por su zapato y acelera tanto que hizo la diferencia. Un tiro digno de profesionales. Un tiro digno de profesionales. Cuando entiendes que ahí afuera debes aprender a observar, te das cuenta que el mundo está cargado de excentricidades. Listas a descubrir. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Y suscríbete a este y a mi segundo canal, Alex Legacy. Donde subo contenido exclusivo. Así que nos vemos ahí. Links en la descripción. ¡Suscríbete a nuestro canal!